A partir de este momento, la música se conjuga con el recuerdo, para hacerles llegar lo mejor de un género que jamás pasará de moda. Esto es Antología del Bolero, con Luis Agudo. Desde que no puedo verte, mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano, que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver. Para mí, todo es negro ya, en tiniebla vivo sin ti, para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos. Tu encendido corazón, esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano, que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver. Para mí, todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti, para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Bienvenidos a otra edición de Antología del Bolero, el espacio donde cada semana podemos llevar entretenimiento para disfrutar de esta suerte sonora, ordenada por una armonía y un suave compás, que ha encantado a miles de personas en todo el mundo. Esperamos que puedan disfrutar de nuestra transmisión, y así poderles llevar una dosis de recuerdo, de memoria y de evocación. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la estación, el señor Charlie Jiménez, en la dirección general, Luis Olórzano, en la producción general de la estación, Gabriela González, y quien conduce y produce el programa de Antología del Bolero, quien les habla, Luis Alfredo Agudo. Recuerden que los canales para enviar sus mensajes relativos a nuestro programa son los siguientes, arroba auténtica FM, auténtica con K, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Asimismo, sus mensajes de texto pueden ser enviados al 0424-139-0138. Nuestro invitado de hoy nació en Cuba, en la población de Mata, el 27 de agosto de 1923, y murió en Coral Gables, el 22 de noviembre de 1998. También conocido como El Guapo o El Guapachoso, fue un famoso cantante cubano de boleros, guarachas, son cubano, son montuno y boleros son. Aprendió a tocar los timbales a los 9 años, y en sus inicios de su vida profesional, alternó su condición de músico con el oficio de zapatero. Actuaba de forma esporádica como percusionista en la banda municipal de Santa Clara, y allí mismo, con 20 años de edad, se presentó con la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, en sustitución de Miguelito Cuní, su nombre, Rolando la Serie. Pero para continuar con la música de la producción del programa que tenemos para hoy, escuchemos un tema del compositor y cantante mexicano, Álvaro Carrillo, que lleva por nombre, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Acabamos de escuchar el tema Sabor a mí. El programa de hoy es un tributo a Rolando la Serie. Rolando la Serie de Niño cantó y tocó los timbales con la orquesta Hermanos Cancio en el Teatro La Caridad, en una de las presentaciones que hizo en Santa Clara la famosa vedette brasileña Carmen Miranda. Recibió lecciones de solfeo por el método eslava, pero su predilección era la percusión cubana y la batería. En los años de mayor auge de Arcaño y sus maravillas, la serie, como cantante, formó con otros jóvenes una agrupación musical a la cual nombraron Los Hijos de Arcaño, dirigida por Orestes García, que imitaba el estilo de la famosa danzonera. Copiaban de oído a través de la radio las piezas que tocaba la orquesta y las tocaban pocos días después. Cuando al poco tiempo actuó en Santa Clara la orquesta de Arcaño con su cantante Miguelito Cuní, a quien la serie imitaba, el muchacho se unió a ellos en la gira que lo condujo por varias ciudades del este de la isla hasta llegar a Santiago de Cuba. Pero sigamos con la música de la producción del programa y escuchemos dos temas. El primero, un tema que ha sido interpretado por el trío Matamoros, María Luisa Landín, Pedro Vargas, entre otros, y que lleva por nombre Que te vaya bien, del compositor Federico Baena. El segundo, un tema del compositor Palito Ortega, y que vocalistas como Rocío Durcal, José Feliciano y Tito Rodríguez también lo grabaron. El nombre del tema es Lo Mismo que Usted. ¿Qué me importa que quieras a otro y a mí me desprecié? ¿Qué me importa que solo me dejes llorando tu amor? Tú eres libre, libre de amar en la vida, y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme, como te quise yo, sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo. Sí, yo sé que tú siempre has mentido, jurando mi amor. Y yo en cambio, no quiero estorbarte, ni dañar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte, sin guardar rencor. No, no creas que siento desprecio, al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Tú eres libre de amar en la vida, y yo no te culpo. No, no, no creas que siento desprecio, al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Tú eres libre de amar en la vida, y yo no te culpo. Sigue feliz tu camino, sigue feliz tu camino, y que te vaya bien. El bolero y todos sus géneros suenan solo aquí, en Antología del Bolero, con Luis Agudo. A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor, que voy buscando lo mismo que a usted. Cuando yo llorando, cuando yo llorando, cuando yo llego a mi casa, y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de beso, silencio de todo, silencio de todo, me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor, que voy buscando lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa, y abro las puertas, y abro las puertas, me espera el silencio. Silencio de beso, silencio de todo, silencio de todo, me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor, que voy buscando lo mismo que a usted. Acabamos de escuchar el tema, lo mismo que a usted, y anteriormente, que te vaya bien. El programa de hoy, es un tributo a Rolando la Serie. En Santiago de Cuba, Rolando la Serie, trabajó durante una temporada con la orquesta de Mariano Mercerón y sus muchachos Pimienta, considerada con la de Chepín Chobén, la mejor jazz band del interior del país. Solo que a diferencia de las de La Habana, éstas incluían en su nómina, músicos negros. Lo cual limitaba sus actuaciones en escenarios capitalinos por la segregación racial imperante. A su regreso a Santa Clara, tocó en la estación CMHI de Amado Trinidad, luego llamado el rey de la radio cubana, por cierto, hasta 1944, año en que partió nuevamente hacia La Habana, como polizón, en un camión de carga. Al no hallar trabajo como músico, regresó a su ciudad, y tocó en varios grupos, hasta que volvió a probar suerte en la capital, donde consiguió trabajo como baterista en la orquesta de la compañía teatral de Garrido y Piñeiro, que tenía como sede el Teatro Martín. Más tarde, se unió a la compañía de espectáculos de Enrique Arredondo, con lo cual realizó giras por todo el país. Pero continuemos con la música que tenemos para hoy. Vamos a escuchar dos temas. El primero lleva por título, La Primera Lágrima, composición de Homero Aguilar. Y el segundo lleva por nombre, con la pata pelá, del compositor colombiano Julio Erazo Cuevas, quien fue uno de los integrantes del famoso grupo, Los Corraleros de Mahagual. Ambos temas interpretados por Rolando la Serie. Yo no sé, pero lo supe, que vieron una lágrima en tus ojos. Qué pena no poder estar presente, presencial como la suerte, da la espalda una vez más. Tal vez te aprisiones remordimientos, y empiezan a flaquear tus sentimientos. La fe quisiera Dios que sea el comienzo, de las cosas que yo pienso, de montaña en tu lugar. El caudal de llanto, que fue divertido, ni llorando siempre, lo puedes pagar. Pero ha derramado, la primera lágrima, y ese es el camino, que me va a vengar. Lo supe, yo no sé, pero lo supe, que vieron una lágrima en tus ojos. Qué pena no poder estar presente, presencial como la suerte, da la espalda una vez más. El caudal de llanto, que fue divertido, ni llorando siempre, lo puedes pagar. Qué pena no poder estar presente, presencial como la suerte, da la espalda una vez más. Estás escuchando Antología del Bolero. Melodías, letras y canciones que incluyeron en toda una generación. Antología del Bolero. Las muchachas más bonitas bailan con la pata pelada, pues se bailan más sabroso, negra, con la pata pelada. Si el guarache está apretado, baila con la pata pelada, pues yo siempre estoy bailando, niña, con la pata pelada. Bailen con la pata pelada, sienten con la pata pelada. Ríen con la pata pelada, bailen con la pata pelada. Tenía que ser así, mi alma, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Bailen con la pata pelada, sienten con la pata pelada. Ríen con la pata pelada, bailen con la pata pelada. Déjenme en paz, se lo supongo que me dejen en paz. Que yo con nadie me he metido jamás, y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad. Bailen con la pata pelada. Bailen con la pata pelada, ríen con la pata pelada. Cocen con la pata pelada, bailen con la pata pelada. Sé muy bien que vendrás hacia mí, yo lo aseguro. Cuando nadie se acuerde de mí, tú volverás. Cuando estés convencida, convencida que nadie en el mundo, en el mundo, te pueda querer como yo. Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Bailen con la pata pelada, no sé, con la pata pelada. Ríen con la pata pelada, bailen con la pata pelada. La muchacha más bonita baila, con la pata pelada. Pues se baila más sabroso negra, con la pata pelada. Que dura, ya está apretado, bailen con la pata pelada. ¡Aile más! Bailen con la pata pelada. Cocen con la pata pelada. Ríen con la pata pelada. Bailen con la pata pelada. Acabamos de escuchar con la pata pelada y anteriormente la primera lágrima. Ambos en la voz de Rolando la Serie. Recuerda que puedes enviar tus mensajes al 0424-139-0138. La Serie ingresó como percusionista en una de las orquestas que amenizaba los llamados Aires Libres, del Paseo del Prado. Estos eran establecimientos del tipo terraza, techados, contoldos y ubicados en los portales de los edificios del Paseo frente al Capitolio. Tocaba también en la orquesta Hermanos Palau y en la del Cabaret Miboío, de la playa de Marianao. Luego viajó a Haití como percusionista y cantante de la orquesta requena y en 1950 estuvo actuando en Colombia. Pero escuchemos dos temas más en la producción para hoy. El primero, una guaracha del compositor y director de orquesta, el colombiano Guillermo González Arena, escrita en 1965 para el trío Venezuela y que posteriormente fue grabada por otros artistas como Peret, quien la inmortalizara dentro del estilo de rumba flamenca, después de haberla escuchado en la versión de Rolando la Serie. También fue grabada por Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina para su producción Dos Pájaros de un Tiro y otros tantos vocalistas o agrupaciones. Por cierto, esta composición está basada en un acontecimiento real sucedido en el departamento de Antoquia en Colombia. El título del tema, El Muerto Vivo. La segunda selección lleva por nombre Río Manzanares del compositor cumanés José Antonio López Mata. El amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento, como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Al cabo de algunos días, de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el hijo es que se formó, esto si no es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir por muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba en la parranda, estaba en la Cumbiamba. No estaba muerto, estaba en la Cumbiamba. No estaba muerto, estaba de parranca No estaba muerto, estaba de parranca Al amigo Blanco Herrera le pagaron su salario No estaba muerto, estaba de parranca Y sin pensarlo dos veces, se puso a barbaratarlo No estaba muerto, estaba de parranca El niño que se formó, hecho sigue puro cuento No estaba muerto, estaba de parranca Su mujer ya no quiere, no quiere dormir con cuento ¡Allá! ¡Es película! Antología del Bolero La música de tus padres Que te encanta escuchar ¡Ahora sí! ¡Maticca y café! Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Santa Clara a quien te diera Y por tu calle pasara Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuera A misa de madrugada Santa Clara a quien te diera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuera A misa de madrugada Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Madrecita mía de mi corazón A Dios voy rogando por su salvación Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Voy por los caminos Sufriendo y llorando Pues mi madre enferma Por mi está llamando Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Y si yo pudiera calmar su dolor Yo mi vida diera por su salvación Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Voy por los caminos Sufriendo y llorando Pues mi madre enferma Por mi está llamando Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mando a llamar Acabamos de escuchar Río Manzanares Y anteriormente El Muerto Vivo Ambos en la voz de Rolando la serie Pero antes de continuar Con nuestro programa Vamos a unos compromisos Publicitarios Y ya regresaremos El bolero Y todos sus géneros Suenan solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo A su regreso La serie ingresó Como baterista Al grupo del pianista Elogio Yoyo Casteleiro Quien acompañaba A los actores cantantes Olga Chorens Y Tony Álvarez En sus presentaciones En Radio Progreso Y CMQ Televisión Al saber que la serie Cantaba Olga y Tony Lo presentaron Como novedad En uno de sus Shows televisivos Ya para 1953 Entró como baterista De la recién fundada Banda gigante De Benimoré Y al año siguiente Organizó un grupo musical Para presentarse Como cantante En el cabaret Sanssouci Con Blase Hues En la batería Rubén González En el piano Y Orlando Cachaito López En el contrabajo Pero sigamos entonces Con la música De la producción Que tenemos para hoy Y escuchemos Dos temas Que ayudaron A enaltecer La carrera De nuestro invitado El primero Mosaico Guapachoso Número 1 Y el segundo Amalia Rosa Del compositor Venezolano Celestino Carrasco Autor también Del conocidísimo Golpe Tocullano La pálida La pálida De una mano Le invade Su rostro de mujer Atormentada Y en tus divinos ojos Verdejade Se adivina Se adivina Que estás Enamorada Se adivina Que estás Enamorada Valle plateado De luna Sendero de mis amores Quiero prender Quiero prenderle A las flores El canto De mi montuda Es mi vivir Una linda guajirita La cosita Más bonita Trigueña Que todo amor Lo que reina En mi bohío Donde la quietud Del río Se sueña Luego se ve Se ve a lo lejos El bohío Y una manita blanca Que me dice adiós En el tronco De un alba Vi una niña Grabó su nombre Anchido de placer Y el árbol Conmovido Allá En su seno A la niña Una flor Dejo caer Yo soy el árbol Conmovido Y triste Tú eres la niña Que me hizo Tu y yo Aun guardo Siempre Tu Querido Nombre Y tú Que has hecho De mi Pobre Flor Y la Catalina Que se compre un guayo Que la yuca se me está pasando Catalina 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 La de guayo La de guayo Que se compre un guayo Mira Catalina Que se compre un guayo Que la yuca se me está pasando Que te compre Catalina La de guayo Que la yuca La yuca se me está pasando Y la Catalina Que se compre un guayo Ven La yuca se me está pasando Pero diles Catalina Que te compre un guayo Que la yuca La yuca La yuca Se me está pasando Diles Catalina Que se compre un guayo Ken La yuca Se me está pasando La yuca Catalina 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 La de guayo Estás escuchando Antología del Bolero Melodías, letras y canciones Que incluyeron en toda una generación Antología del Bolero Melodías, letras y canciones ¡Opa! De Maraca y Bosanier Dos palomitas volando A la güeyra volverán A la güeyra volverán Pero a Maraca y Bosuando De Maraca y Bosanier Dos palomitas volando A la güeyra volverán A la güeyra volverán Pero a Maraca y Bosuando María me dio una cita Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, Poca Juana se enojó María me dio una cita Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, Poca Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro A ver la que quiero yo Amalia, 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 Amalia Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Pon ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Pon ser la más buena moza Bebe, 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 bebe María me dio una cinta y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella por que Juana, por que Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella por que Juana, por que Juana se enojó Ya se gustaron las cuatro, a ver la que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Para dar la más buena monta Allí estábamos escuchando Amalia Rosa Y anteriormente Mosaico Guapachoso Número 1 En la voz de Rolando la Serie Recuerda que puedes enviar tus mensajes Al 0424 139 0138 La Serie era solicitado con frecuencia Para trabajar como baterista De conjuntos y orquestas De estudio para realizar grabaciones Pues su trabajo en la percusión Había ganado notoriedad En el ambiente musical A su paso por agrupaciones de variado formato Su gran oportunidad como cantante Llegó en 1956 En un estudio de grabación Cuando los hermanos Álvarez Guedes Propietarios del sello Gema Le propusieron hacer un disco sencillo Con la orquesta de Ernesto Duarte Una de las piezas escogidas Fue el bolero Mentiras Tuyas De Mario Fernández Porta Que años atrás Habían interpretado varios cantantes Algunos de ellos famosos Como el tenor René Cabel Pero que por esos días Se consideraba ya un número Fuera de circulación Al ser distribuida la versión de la serie Se vendieron alrededor de 30 mil copias En pocos días Pero escuchemos otras dos melodías La primera conocida como Mentiras Tuyas Del compositor cubano Mario Fernández Porta Y como segundo tema Escucharemos Por eso no debes De la compositora Margarita Lecuona Mentiras Tuyas Tú no me has olvidado Y si no me has buscado Es por falta de valor Porque sabes que fiel Si te miran mis ojos Pues tú sabes que ellos Tienen toda la razón De margenizar El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trate de fingir No trate de fingir ¡Gracias! ¡Gracias! Te martirizas, el querer olvidarme Yo soy algo en tu vida, imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trate de fingir Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa, confiesa que es así Antología del Bolero La música de tus padres que te encanta escuchar En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiere conservar un amor Aunque se tenga muchas ansias de hablar El silencio es mejor Por eso tú no debes nunca decir Que tú me quieres y te quiero yo a ti Así en silencio nos podemos amar Y vivir nuestro amor Por eso no debes decir que me quieres Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad Por eso tú no debes nunca decir Que tú me quieres y te quiero yo a ti Que tú me quieres y te quiero yo a ti Porque tú no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor, mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar Por Eso No Debes Y anteriormente Mentiras Tuyas En la voz de Rolando la Serie Tras el éxito alcanzado por su primer disco sencillo La serie hizo nuevas grabaciones Respaldado por la orquesta de Ernesto Duarte Interpretó a Boleros como Por Eso No Debes De Margarita Lecuona Tenía que ser así De Bobby Collazo Que es lo que pasa De Julio Gutiérrez Estás equivocada y a eso llegarás De Osvaldo Farrés Así como Números Movidos Como Domitila Donde Va De Ricardo Díaz Amalia Batista De Rodrigo Prats Y Buchi Pluma No Más De Rafael Hernández En su primer disco de larga duración Aparecido en 1957 Se encuentran además Un conocido tango que años después Hacía furor en Buenos Aires Cuando lo cantó en su estilo El nombre del tango Las 40 Pero continuemos con la música preparada Para el programa de hoy Escuchemos dos temas Tenía que ser así Del compositor Bobby Collazo Y luego como segunda selección Que es lo que pasa Del compositor Julio Gutiérrez Tenía que ser así Mi alma no presintió Que cuando más te adoraba Te vas de mí Te vas yo no sé por qué La vida La vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero Te quiero decir Tal vez Tal vez con la distancia Querrás Querrás volver a mí Quizá Con la distancia Te olvidaré Yo a ti Y al fin pude Pude comprender Que yo Que yo no era para ti Ni tú para mí Tenías Que ser así Que yo no era para ti Mi alma Mi alma no presintió Que cuando más te adoraba Te vas de mí Te vas yo no sé por qué La vida La vida lo quiso así Sabiendo Sabiendo cuánto te quiero Te quiero decir Tal vez Tal vez con la distancia Querrás Querrás volver a mí Quizá Con la distancia Te olvidaré yo a ti El fin pude Pude comprender Que yo Que yo no era para ti Ni tú Para mí Tenías Que ser así Tenías Que ser así El bolero Y todos sus géneros Suenan solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez Que cada vez Nos comprendemos menos Cuando debiéramos Amarnos más ¿Qué es lo que pasa Con la promesa Que ayer nos juramos Cuando en un beso Junto prometimos Un mundo lleno Un mundo lleno de felicidad Será que el amor Que te doy a ti No te interesa Quizá Tus besos para mí Ya no me importan Que es lo que pasa Que nos estamos alejando Tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Cuando debiéramos Amarnos más ¿Qué es lo que pasa Que nos estamos alejando Tanto Que cada vez Que cada vez Nos comprendemos menos Cuando debiéramos Amarnos más ¿Qué es lo que pasa Con la promesa Que ayer nos juramos Cuando en un beso Junto prometimos Un mundo lleno De felicidad Será 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 Que el amor Que te doy A ti No te interesa Quizá Tus besos para mí Ya no me importan ¿Qué es lo que pasa Que nos estamos alejando Que nos estamos alejando Tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Cuando debiéramos Amarnos más Allí escuchábamos Qué es lo que pasa Y anteriormente Tenía que ser así En la voz de Rolando la serie Recuerda Que tus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 Su súbita popularidad Fue motivo de discusiones Y polémicas Entre quienes Aplaudían su estilo Guapachoso Marcado por el rubato Con cierto aliento De rumba Y otros que lo consideraban Sencillamente Un atentado Al buen gusto El timbre de su voz No era lo que más agradaba A sus críticos acérrimos Que llegaron a tildarlo De aguardientoso Y barriotero En 1958 Participó con la orquesta De Ernesto Duarte En un gigantesco espectáculo Bailable en el Estadio De La Tropical Junto a Benny Morey Su banda gigante Chapotín y sus estrellas Con Miguelito Cuní Y las orquestas Aragón Sublime Y Sensación Con Abelardo Barroso Ya para entonces Era un consagrado Pero dejemos Que sea el propio Rolando la serie Que nos complazca Con un par de melodías Y disfrutemos De la producción musical De Antología del Bolero Y escuchemos Su historia de un amor Composición del panameño Carlos Celeta Almarán Escrita en 1955 Esta composición Alcanzó muy rápido El éxito Ya que formó parte De la banda sonora De la película Que lleva el mismo nombre De esta canción Y que fue protagonizada Por Libertad Lamarckett Y Emilio Tuero En 1956 El segundo tema Lleva por nombre De Cada noche un amor Del compositor Agustín Lara Disfrutemos pues Ya no estás más A mi lado corazón En el alma Solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Y en tus besos Yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más A mi lado corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor No viviré Sin tu amor No viviré Viviré Estás escuchando Antología del Bolero Melodías Letras y canciones Que incluyeron En toda una generación Antología del Bolero Cada noche Cada noche Un amor Distinto amanecer Diferente visión Diferente visión Cada noche Cada noche Un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye 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 Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te alejes de mí Que nada Que nada ni nadie hará Que me olvide de ti Oye Oye Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Se olvide de ti Caraca Que mi pecho Se olvide de ti Oye 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 Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Ay Hará que mi pecho Se olvide de ti Allí escuchábamos cada noche Un amor Y anteriormente Historia de un amor El programa de hoy Dedicado a Rolando la Serie Pero llegó la hora De tomarnos el café Mientras oímos Unos mensajes publicitarios Regresaremos En unos instantes Antología del Bolero La música de tus padres Que te encanta escuchar Para la sección De mis boleros nominados Quiero dedicar este segmento A un radioescucha De la ciudad En la Guaira Estado Vargas Ollente de nuestro programa Antología del Bolero Y ferviente multiplicador De cada edición No solo porque Lo saborea Durante su emisión Sabatina Sino que también Baja de nuestro canal En YouTube Perfiles musicales Las distintas ediciones Que más disfruta Y las plasma en un CD Para posteriormente En su vehículo Volver a escuchar El programa de su elección Su nombre es Armando Sandoval Y está dentro Del grupo de fans Que afianza el programa Todas las semanas Y hace que tengamos El ímpetu Para continuar Y hacerlo mejor Por todo eso Gracias por tu apoyo Quiero que escuchemos A nuestro invitado Con un tango Del compositor Francisco Gorrindo Y música De Roberto Grela Grabado por nuestro invitado Rolando la serie En 1957 Y lleva por nombre Las 40 Esperamos que te agrade Por tu apoyo Y difusión De nuestro programa Nuevamente Gracias Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lento El andar Dobló la esquina Del barrio Furta ya de recuerdo Como volcán De un veneno Esto se lo oyó cantar Vieja calle De mi barrio Donde he dado El primer paso Vuelvo Vuelvo Cansado Al mazo Inútil Barajar Con una vaga En el pecho Con mi sueño Echó pedazo Que se rompió En un abrazo Que me diera La verdad Aprendí Todo lo bueno Aprendí Todo lo malo Sé del beso Que se compra Sé del beso Que se da Del amigo Que es amigo Siempre y cuando Le convenga Y sé que Con mucha plata Uno vale mucho Me aprendí Que en esta vida Hay que llorar Si otros lloran Si la vulga Se ríe Uno se debe reír No pensar Ni equivocado Para que Si igual se vive Y además Corre ese riesgo Que te bauticen Mil La vez que quise Ser bueno En la cara Se me rieron Cuando grité Una injusticia La fuerza Me hizo callar La esperanza Fue mi amante El desengaño Mi amigo Cada carta Tiene contra Y cada contra Se da Hoy no creo Ni en mi mismo Todo es brumbo Todo es falso Y aquel que está Más alto Es igual a los demás Por eso No es de extrañarte Si alguna noche Borracho Me viera pasar De brazo Con quien No debo pasar No debo pasar Murga se ríe Uno se debe reír No pensar Ni equivocado Para que Si igual se vive Y además Corre ese riesgo Que te bauticen Y Escuchábamos Las 40 Interpretado Por Rolando La serie Recuerda Que tus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 En el año 1959 Aparecieron su Segundo y tercer Disco de larga Duración Bajo el sello Gema Con la orquesta De Bebo Valdés Se popularizó Déjenme en paz Que el compositor Justi Barreto Escribió especialmente Para que la serie Respondiera A los ataques Que recibía Por su modo De cantar Las rocolas De toda Cuba Repitieron con Insistencia Por entonces Sus traslaciones Al Guapachá De números Tan conocidos Como Inolvidable De Julio Gutiérrez Hay que saber perder De Abel Domínguez Bilongo De Rodríguez Finfe Que te vaya bien De Federico Baena Y esta noche Me emborracho De Enrique Santos Dicepolo Pero para continuar Con la producción Musical Escuchemos dos temas El primero Hay que saber perder Composición De Abel Domínguez Y el segundo Lleva por nombre Hola Soledad Del compositor argentino Palito Ortega Tema que tuvo Dos magníficas Interpretaciones Una de ellas Por Alcia Costa Y la otra La de nuestro invitado Rolando la serie Cuando el amor se va Qué desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela Mi corazón Dan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos deja Y que se aleja Y que se aleja Sin compasión No, no puedo comprender ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? Si, si lo que más quería El alma mía El alma mía No, no, no puedo comprender No, no puedo comprender Qué cosa es el amor Si, si, si lo que más quería El alma mía El alma mía El alma mía Me abandonó Solo aquí En Antología del Bolero Con Luis Agudo Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad Yo soy tu amigo Ven Que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Ahí escuchábamos Hola Soledad Y anteriormente Hay que saber perder Interpretado por Rolando la serie Recuerda que tus mensajes Pueden ser enviados Al 0424 139 0138 Tras el triunfo de la revolución cubana La serie es uno de los cantantes Populares cubanos Que grabaron números de apoyo A los barbudos Y de él ya llegó Y esta navidad Fueron algunos de los títulos grabados En 1960 apareció un nuevo disco Con orquesta de Bebo Valdés Que llevó por título El hit del momento Sabor a mí De Álvaro Carrillo Y ya escuchado en nuestro programa de hoy Ese mismo año Se marchó a México Para cumplir contratos Con la empresa Televisa Y en el centro nocturno Terraza Caribe En 1961 Grabó en Estados Unidos Con orquesta de Tito Puente Un LP que llevó por título Pachanga en Nueva York Y en Puerto Rico Llegó a grabar Con Cortijo y su Combo E Ismael Miranda Pero continuemos con la producción musical Escuchemos dos temas El primero Que te vas Grabado con orquesta Del maestro Bebo Valdés Y el segundo tema Es un boleno Que lleva por nombre Obsesión Del compositor Pedro Flores Con ustedes Rolando la serie Amor a mí me tiene encadenado Amor a mí me tiene encadenado Con una fiera humana Que te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Maravilla la de mi suerte Ahora todo queda en paz Si te vas Si te vas Si te vas Que te vas Que te vas Entonces viviré Si tú te vas Amores Como tú Tú hay por millones Contigo tuve muchas decepciones Que te vas Que te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Maravilla la de mi suerte Ahora todo queda en paz Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Que te vas Que te vas Que te vas Que te vas Entonces viviré Si tú te vas Amores Como tú Hay por millones Contigo tuve muchas decepciones Que te vas Que te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Maravilla la de mi suerte Ahora todo queda en paz Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Estás escuchando Antología del Bolero Melodías Letras y canciones Que incluyeron En toda una generación Antología del Bolero Orante del cielo en el mundo Por hondo que selva el profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es de un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Será para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que selva el profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que selva el profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es de un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Será para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que selva el profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Nos rompa por ti Allí escuchábamos Obsesión y anteriormente Que te vas Interpretado por Rolando la serie Recuerda que tus mensajes pueden ser enviados Al 0424 139 0138 No es cierto que después del triunfo de la revolución cubana Rolando la serie se marchó a Miami A donde fue a parar una buena parte de su público Pues tal referencia no estaba pegada a la verdad Lo que hemos investigado Nos da como resultado que luego de la imposición de ese régimen Se residenció en Caracas Y la fecha resultante es 1965 Lugar que tomó como su centro de operaciones artísticas Desde donde cumplía con todas las ofertas e invitaciones que le hacían Cantó con orquesta de Porfi Jiménez Hasta que formó su propia agrupación Pero escuchemos dos melodías que nos ilustran de alguna manera Lo versátil que fue nuestro invitado La primera selección un bolero de Rafael Hernández Que popularizó Nat King Cole y muchos otros cantantes Este lleva por nombre Capullito de Alelí Y la segunda melodía conocida como Que me como el tigre Del compositor colombiano Eugenio García Cueto Lindo Capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmar a mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí No hay en el mundo para mí Otro Capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer A quien le he dado mi querer A quien le he dado mi querer Y le brinde lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo Capullo de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Óyelo Ven, ven, ven Buchi Puma na ma Eres tú Buchi Puma na ma Buchi Puma na ma Eres tú Buchi Puma na ma El que ve la lechuza de momento La quiere mangar Pero yo que conozco el elemento Wapacha, Wapacha Buchi Puma na ma Eres tú Buchi Puma na ma Buchi Puma na ma Eres tú Buchi Puma na ma Óyelo Buchi Puma na ma Buchi Puma na ma Eres tú Buchi Puma na ma Buchi Puma na ma Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Antología del Bolero La música de tus padres que te encanta escuchar Que me come el tigre Que me come el tigre Mi carne está buena Tú lo que quieres Que me come el tigre Que me come el tigre Que me come el tigre Mi carne es sabrosa Tú lo que quieres Que me come el tigre Que me come el tigre Que me come el tigre Dejate de cosas Entonces me subí en el árbol, me subí en la loma y me tiré en el río El tigre se subió en el árbol, se subió en la loma y se tiró en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa y donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Entonces me subí en el árbol, me subí en la loma y me tiré en el río El tigre se subió en el árbol, se subí en la loma y se tiró en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa y donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Si tú quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Seguimos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM. Escuchábamos que me come el tigre y anteriormente Capullito de Alelín, ambas melodías interpretadas por Rolando la Serie. Recuerden que los canales para enviar sus mensajes relativos a nuestro programa son los siguientes. Arroba Auténtica FM en Instagram, en Facebook y en Twitter. Asimismo, sus mensajes de texto pueden ser enviados al 0424-139-0138. Rolando la Serie también realizó numerosas grabaciones en México para la firma Musart, con varias orquestas y entre ellas la de Memo Salamanca, Nacho Rosales, Ernesto Duarte, que para ese entonces estaba radicado en México, y la Sonora Vera Cruzana de Pepe Vallejo. Grabó también con Los Mariachis Guadalajara y Oro y Plata, la agrupación Los Aragón, el combo de Johnny Ventura, la orquesta de Johnny Pacheco, Charlie Palmieri, y la selección Caracas de Cabrerita con arreglos de René Hernández y Pepe Delgado. Pero sigamos disfrutando de la producción musical y escuchemos dos temas del género del tango. El primero lleva por nombre, Esta noche me emborracho, y la segunda melodía es conocida como Cambalache, ambos temas del notable compositor argentino Enrique Santos Dicépolos. Solaparendez, 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 que engallada, la fiesta madrugada, salir del cabaret. Placa, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Placa, dos cuartas de cogote, Fabio service, con Uro. Sueca vestida de pez de avenida, teñida y coqueteando, su denudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al caminar, su cuerpo picoteado. Yo que sé cuánto no aguanto más, al ver la cirraje, pa' no llorar Y pensar que hace diez años, fue mi locura Que llegué hasta la traición, por su hermosura Esto que hoy es un cascabo, fue la dulce metedura, donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pecado Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin morar, hecho un mendigo, cuando se fue Nunca creí que la vería, en un requie que impase, como el de hoy Digan si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache, sea lo que soy Fiera venganza la del tiempo, que me hace ver desecho, lo que un amor Y este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso bien, termino engavetado Esta noche me emborracho bien, me enjalo bien al lado, pa' no pensar El bolero y todos sus géneros, suenan solo aquí, en Antología del Bolero Con Luis Agudo Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506, y en el 2000 también Que siempre ha habido ladrones, maquiavelos estafaos Contentos y amargaos, valores y dubles Pero que el siglo XX, es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor Ignorante, sabio o chulo, generoso o estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro, que un gran profesor No hay aplazados, ni escalafón Los inmorales, nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro, roba en su ambición Da lo mismo que ese oscura Colchorero, rey de basto Cara dura o polizón Que falta de respeto Que atropello en la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclado con Stravinsky Manzanero La Pinal Don Chicho Napoleón Sardiva San Martín Igual en la vidriera Irrepetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herido por un sable sin remache Ves llorar la Biblia Contra un fogón Siglo XX Siglo XX Canfalache Problematismo y febrero El que no llora no va a amar Y el que no roba es un fin Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Siéntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo al que trabaja Noche, noche y día Como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata O el que cura Que cosa más terrible O está fuera de la ley Proseguimos con nuestro programa Antología del Bolero Por Auténtica 100.7 FM Acabamos de escuchar Canbalache Y anteriormente Esta noche me emborracho Pero antes de continuar Vamos a unos compromisos Publicitarios Y pronto regresaremos La irrupción de la serie Como bolerista No estuvo acompañada Por los mejores augurios El sello discográfico Gema Propiedad de los hermanos Álvarez Guedes Decidido por cierto A promocionar a jóvenes Que tuvieran algo nuevo Que decir En el competitivo Mundo musical De la época Comenzó su experimento Con aquel timbalero ambicioso Durante las grabaciones El propio cantante Escuchó decir A uno de los ejecutivos De la firma Cito Este Álvarez Guedes Debe tener mucha plata O está loco Porque mira que grabarle A ese negrito Que no sabe ni cantar Cierro la cita Quizás tuviera mucha plata Porque sin duda Sabía hacerla Pero loco no estaba El disco Se estructuró Sobre los arreglos De Ernesto Duarte Dueño de una sonoridad De jazz band cubana Que marcó Toda una época Y en él Se respetó La novedosa forma De interpretar Del casi debutante Y que consistía Entre otras cosas En un coloquialismo popular Que ni siquiera Intentaba Una dicción correcta En esa época Se presumía Que había una forma Correcta De hablar el castellano Que era el que empleaban La clase media alta cubana Y cuyos acentos Pronunciaciones Y tonos Eran considerados Un estándar cultural Pero sigamos Con la música De nuestro espacio Para seguir disfrutando De antología del bolero La primera melodía Vagabundo De los compositores Alfredo Gil Y Víctor Simon Y como segunda selección Flores negras Del compositor cubano Sergio de Carlos Que importa saber Quien soy Ni de donde vengo Ni por donde voy Lo que yo quiero Son tus lindos ojos Morena Tan llenos de amor El sol grilla En lo infinito El mundo es tan pequeñito Que importa saber Quien soy Ni de donde vengo Ni por donde voy Tu me desprecias Por ser vagabundo Y mi destino Y mi destino Es vivir así Vagabundo Es el propio mundo Que va girando En el cielo azul Que importa saber Que importa saber Quien soy Ni de donde vengo Ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Que me da la vida Tan llenos de amor Tan llenos de amor Cielo azul Cielo azul Que importa saber Quien soy Ni de donde vengo Ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Que importa saber Que importa saber Quien soy Ni de donde vengo Ni por donde voy Estás escuchando Antología del Bolero Melodías, letras y canciones Que incluyeron en toda una generación Antología del Bolero Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben venir Y a mi sombra pregunto Si esos labios me adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Aunque viva prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Nuestros labios Guardan bravos De un beso volar Que no olvidarás mañana Flores negras 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 No más. Aunque viva, que viva prisionero, en mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios, nuestros labios guardan plazos, de un beso volar, que no olvidarás mañana. Flores negras, flores negras del destino, nos apartan, nos apartan sin piedad, pero el día, el día vendrá en que sea, para mí no más, para mí no más. Acabamos de escuchar el tema Flores negras y anteriormente Vagabundo, el programa de hoy dedicado a Rolando la Serie. Aún los cantantes populares, sobre todo los dedicados a música romántica, procuraban asumir esa convención de hablar correctamente el castellano. Los resultados no siempre eran los más felices, como cuando algún o alguna intérprete, con una forma de decir, soltaba con toda naturalidad lo siguiente, dijiste que me querías, pero el caso es que resultaba insólito sentir el habla popular habanera en un bolero. Y esa fue la forma en que comenzó a cantar Rolando la Serie, felizmente respetada por los empresarios del sello Gema. En su primera grabación, Mentiras Tuyas de Mario Fernández Porta, se apreció un estilo que nunca abandonó y que era su sello personal. Otro de sus aportes fue incorporar la forma de decir de la rumba, especialmente del guaguancó, con permanentes incursiones coloquiales, verdaderas escenificaciones de diálogos y que el feeling también aprovecharía. Todo eso y su excelente y cálida voz hicieron que desde su primer single, grabado en 1957, Rolando la Serie se convirtiera en un ídolo con título propio, el guapo o el guapachoso de la canción, que de ambas formas se le conocía. Estos atributos le ganaron un injustificado ataque por parte de la crítica que asumía la cursilería reinante como un patrón. Pero ya vamos a continuar contando acerca de la vida de nuestro invitado. Vamos a escuchar un par de melodías de la producción de nuestro programa. El primer tema lleva por nombre La Primera Piedra, composición del peruano Mario Cabanaro, autor entre otros temas, como Emborracha Mediamor, tema popularizado por Héctor Lavoie. Y como segunda selección, un buen arreglo del bolero, Lágrimas Negras, del compositor cubano Miguel Matamoros. Disfrutemos pues. Dice que mi amor no vale nada que está en mi alma envenenada que no tengo corazón y tiras la primera piedra como si estuvieras sin pecar y miras en el ojo ajeno sin ver en el tuyo la verdad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le pareja mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca jugo a los demás. ay, 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 mira la primera piedra la primera piedra es tu marcar. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le pareja mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca jugo a los demás. ay, 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 tiras la primera piedra la primera piedra es tu maldad Jani Jani tu maldad Jani tu maldad Antología del Bolero la música de tus padres que te encanta escuchar. Aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez en vez de maldecirte con justo encorso en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi negra aunque me encuentre morir nace el pez para nadar la hierba para el ganado y yo para decimar no lo estimen como hazaña yo soy rollo y con mi maña hago la tierra temblar yo soy rollo y con mi maña hago la tierra temblar tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi negra aunque me encuentre morir ¡Adiós! ¡Perdadada! 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 Pero tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy mi China aunque me cueste morir Acabamos de escuchar el tema Lágrimas negras y anteriormente La Primera Piedra el programa de hoy dedicado a Rolando la Serie En solo dos años Rolando la Serie El Guapo de la Canción logró un espacio tan profundo en el público habanero que algún tiempo después cuando ya había abandonado el país y su difusión estaba prohibida su público cubano lo recordaba con la veneración que se dedica a un ídolo Creo que vale la pena recordar que ese ídolo supo también dotarse de un repertorio muy completo que incluía autores tan disímiles como José Dolores Quiñones y Margarita Lecuona y gozó del acompañamiento de excelentes arreglos y de alguna de las mejores orquestas de la época como la de Ernesto Duarte o la de Bebo Valdés Es decir que sus grabaciones eran productos muy terminados con una producción musical muy profesional en honor a la verdad al gran Rolando Lasserie considerado el segundo cantor cubano después del inmenso Benny More viajó por toda América se residenció en Nueva York luego vivió muchos años en Venezuela y a mediados de los años 70 se residenció en Miami donde jamás le reconocieron los méritos que como artista tenía no obstante que estaba por encima de un montón de supuestos cantantes y compositores arreglistas promotores y empresarios de origen cubano pero sigamos con la producción prevista para hoy escuchemos otro tema que lleva por nombre inolvidable notable bolero del compositor Julio Gutiérrez no esperemos más y disfrutemos en la vida en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que puede olvidarse con un nuevo amor que he besado que he besado otra boca buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción pero solo solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mi con un nuevo amor Yo he besado otra boca buscando nuevas ansiedad Y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción Pero solo, solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Continuamos con nuestro programa Antología del Bolero por Auténtica 100.7 FM Ahí escuchábamos Inolvidable y el programa de hoy está dedicado a Rolando la Serie Guillermo Cabrera Infante, que fue su amigo, decía lo siguiente Era el segundo mejor cantante cubano después de Benny More Rolando la Serie era osado en grado sumo Era un artista inteligente y sabía o intuía que la música cubana Debía su grandeza a su insólita capacidad de establecer cánones Y romperlos casi inmediatamente Lo cual había creado una verdadera tradición popular Una cultura que permitía asimilar las novedades Siempre que estuvieran avaladas por la calidad Finalmente, Rolando la Serie murió en un hospital de Coral Gables en el estado de Florida El 22 de noviembre de 1998 Después de una serie de complicaciones cardíacas de consideraciones delicadas A lo largo de su carrera grabó más de 30 discos de larga duración Bueno señores, llegamos al final del programa Muy gratificado por su atención Y será hasta una próxima edición de Antología del Bolero Estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia de la emisora Charlie Jiménez En la dirección general Luis Olórzano En la producción de la emisora Gabriela González Y quien conduce y produce el programa de Antología del Bolero Quien les habla Luis Alfredo Agudo Será hasta la próxima semana Donde nuevamente podamos llevarle más de este género musical Los voy a dejar con una de sus últimas grabaciones Como fue el son montuno de Israel Cachao López Titulado El Guapachoso Compuesto en su homenaje e incluido en el CD Cachao Master Session Vol. 2 Editado en 1995 en la ciudad de Los Ángeles en California Agradecido y hasta entonces Belén, 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 Belén Que buena la rumba mamá Aquí ha llegado el guapachoso Que está rolando la serie Aquí ha llegado el guapachoso Rolando la serie Con un saludo amoroso De corazón para ustedes Con un saludo amoroso Échale Yo no quiero honores No quiero riqueza Yo no quiero honores No quiero riqueza Solo la belleza De cantarle a mi gente Solo, solo la belleza De cantarle a mi gente Sí señor Baila serie para rato Al servicio de ustedes Baila serie para rato Al servicio de ustedes Baila serie para rato Al servicio de ustedes Baila serie para rato Hace mi chute Dailase bien para rato Hace mi chute ¡Poma música! ¡Poma música! ¡Poma música! ¡Chocolates! ¡De película! Dailase bien para rato Hace mi chute Dailase bien para rato Hace mi chute Yo no quiero honores Y quiero riqueza Solo, solo la belleza De cantarla vigente Dailase bien para rato Hace mi chute Dailase bien para rato Hace mi chute ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Cómetela! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí, nada más! ¡Ahí, nada más! ¡Aquí llegó el gran famoso! El gran Orlando en la serie, con un saludo amadoso de corazón para ustedes. A través de mi carrera, nunca he tenido tu rueda, ya que el pueblo, gracias a Dios, siempre me ha sentado mis tengas. ¡Báilarse bien para rato, hace mis lunes! ¡Báilarse bien para rato, hace mis lunes! ¡Beso! ¡Vámonos a la de Puerto Rico! ¡Sí, señor! ¡Callao! ¡Tócame el contrabajo! ¡De ahí no va! ¡Callao! El solito debajo, guapachosamente Es hora, pudo ¡No, te acuerdas que yo! ¡No, te acuerdas que yo! ¡Sí, señor! ¡Es hora, pudo! ¡Ahí va! Música Me voy pa' Santa Clara, me voy pa' La Habana, pa' Matanza, pa' Piñar del Río, pa' Mata a mi pueblo, pa' Santiago de Cuba, pa' Orquí, pa' Guantanamo, pa' Cuba, Cuba, cubita de mi vida, me voy a gozar. Pa' Matanza, a La Habana, pa' Piñar del Río, pa' Me juzgar, pa' Me juzgar, pa' Matanza, pa' Santa Clara, me voy a gozar, me voy pa' La Habana. La Habana, pa' Cuba, Cuba, cubita de mi vida, me voy a gozar. La Habana, pa' Cuba, cubita de mi vida, me voy a gozar. ¡La Habana, pa' Cuba! ¡La Habana, pa' Cuba! Le cantaron al amor con letras y melodías que cautivaron corazones. Auténtica 100.7 FM presentó Antología del Bolero Con Luis Agudo